Luego de que reclusos se jugaran el miércoles del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal, según informa el Servicio Penitenciario y Correccionales, estos fugitivos han sido identificados como Yomael Deolio Rodríguez, Brian Alexander Ramírez y Rubén Amores Martínez. Edison Reyes Paula, conocido como Búfalo, también intentó escapar, pero fue reapresado inmediatamente. El director de prisiones, Roberto Hernández, indicó que se activó de forma inmediata el protocolo de búsqueda para localizar a los evadidos y retornarlos hasta el penal. Las autoridades están implementando todas las medidas de seguridad correspondientes para evitar futuras fugas. Este incidente ha generado preocupación entre residentes de San Cristóbal, quienes demandan mayores niveles de seguridad en los centros penitenciarios del país. Gracias.